¿Qué es la exposición de la exposición? No me da igual que sean pocos o muchos, pero la atmósfera, el clima, la comunidad que se respira aquí es especial. Tengo que deciros que de verdad me he sorprendido porque nunca me hubiera imaginado que gente que no se conoce físicamente, al final, presencialmente aquí, ¿cuántos conocéis? De hablar, de tocaros, de algunos, ¿verdad? Y venir aquí, antes hemos estado comiendo, ahora aquí, ¿no? Y hay un clima muy especial y esto realmente no se consigue en muchos sitios. Así que felicidades a todos por eso porque de verdad que es muy chulo, es muy chulo. A mí me ha gustado mucho. Y esto es hacer comunidad, ¿no? Esto es lo que se dice hacer comunidad. ¿Un grupo de Facebook? Decía yo Pilar en la entrevista que le hicimos hace un par de semanas, le decía así un poco como irónicamente, tienes un grupo de Facebook, ¿verdad? Pero en Facebook aún existe. Y no, veo que sí, veo que sí. Así que lo he dicho, reitero mis felicitaciones porque la verdad es que no es nada fácil. No, no es fácil. Vale, como Pilar sabe, yo tengo mi guión aquí hecho, que realmente sirve para la primera pregunta. Porque luego ya Pilar se va por las ramas y ya está, se acabó el guión, ¿no? Pero bueno, aunque sea por hacer la primera entrevista, la primera pregunta, pues ya me vale. Bueno, invitar a todos los que nos estéis viendo en el podcast, los estéis escuchando, los estéis viendo, a pasaros por la Bonde Photoshop, grande gracia número uno, para poder ver esta maravillosa exposición que, por si alguien no sabe de qué va, es una selección de las fotografías que este grupo de Facebook que hemos estado comentando, se han seleccionado de 51 fotógrafos. Muy chulas, representan todas las fotografías, lo que es fotografía de calle. Conociendo a Pilar, estoy convencido que todas las fotografías que hay aquí, una por una, representan lo que es fotografía de calle. Así que, pasad por aquí, podéis verla desde el 29 de junio hasta finales de agosto, o así me ha comentado Manu que estaba. La entrada es gratuita, evidentemente. Por las tardes, ¿eh? Por las tardes solo. De 17 a 20. De 5 a 8, de 17 a 20, podéis entrar y verla. ¿Qué más? A ver, nuestra finalidad de esta entrevista que te voy a hacer, ¿vale? Es simplemente hablar un poco, crear un poco de valor para luego presentar la expo, ¿no? Entonces, digamos que hay una tendencia a hablar sobre fotografía de calle de una forma como pasado, ¿no? Como si no existiera, ¿no? Como si estuviera muerta. ¿Tú crees que eso es así? ¿Crees que la fotografía de calle está muerta? ¿Tú qué crees? Yo creo que esto es un buen ejemplo de que no es así, ¿no? Lo que pasa es que sí que nos cuesta defenderla. Nos cuesta mucho defenderla, más hoy en día, pues porque hay muchas circunstancias y muchas cuestiones ajenas a nosotros, ¿no? Que de alguna forma parece que quieran menospreciar este género, ya parece que no sea un género y sea simplemente una etiqueta, una etiqueta que se utiliza para todo, ¿no? Y llega un momento que, por lo menos nosotros decidimos, cuando vimos por dónde iban los derroteros de la fotografía de calle que hacían por ahí, pues decidimos, siendo pocos, porque somos un gran o un desierto, pero decidimos apostar fuerte por el género y porque se siguiera manteniendo y sobre todo, ahora no me sale, mira, ¿ves? No me he quedado nunca sin palabras, ya no me he quedado así, hombre, sí. Que se respetara, que se respete el género, ¿no? Por eso a veces me dicen, es que eres una pesada, que no sé, sí, sí, tú lo que quieras, pero es un género fotográfico y hay que respetarlo como tal, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos es aplicarlo y todos los conocimientos que tenemos dentro del grupo, lo que son los administradores y ya poco a poco los mismos miembros, porque aquí todos aprendemos de todos, ¿vale? Esos conocimientos que vamos adquiriendo con los años y hemos adquirido con los años que nos los han dado nuestros referentes, pues lo que hacemos es aplicarlos y darles a todos esas herramientas para que ellos mismos puedan ir investigando a través de una serie de fotógrafos de cómo es realmente, y digo realmente porque es la que nos han enseñado nuestros referentes, la fotografía de calle. Debes decir que la fotografía de calle es una etiqueta, pero... No es una etiqueta, es un género. Perdón, que se considera como una etiqueta. Que la utilizan como una etiqueta. Vale, pues tú crees que las redes sociales en general, ¿no? Y la masificación de imágenes cada día se enseñan muchísimas. ¿Crees que ha ayudado a crear esta...? No, al revés. A crear... Bueno, a confundir, ¿no? Sí, sí, evidentemente. La fotografía de calle, toda la información que tú puedes encontrar en redes sobre fotografía de calle es una información muy difusa y muy confusa. ¿Vale? Tú entras en Google, pones fotografía de calle y te van a salir calles. Entonces, cuando una persona no sabe y de repente se le ocurre que quiere hacer fotografía de calle, si pone en Google fotografía de calle, lo que le va a salir es paisaje urbano. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, claro, cuánta gente que quiere aprender algo empieza por Google buscando información y se encuentra una información que no es correcta, ¿no? Entonces, para poder tener toda esa información es muy complicado. Acceder a toda esa información que habla de la fotografía de calle es súper difícil. ¿Por qué? Porque has de empezar a acumular información, empezar a tirar de un hilo y a partir de ese hilo buscar información. O sea, se te van abriendo opciones a través de ese hilo y pum, ahora de aquí y ahora de allí. Después, eso lo has de ordenar por tiempos, por épocas. Escribar la información falsa para llegar a una conclusión correcta, ¿vale? Y entonces, claro, yo tengo temarios, o sea, temarios, información que son gigas a punta pala de toda la información que he ido recopilando de internet, de los libros, de las biografías, de fechas, de todo, ¿no? De cómo van pasando los acontecimientos. Entonces, porque el motivo es primordial, es que si tú no ordenas y estructuras esa información que vas a dar, no se entiende. No se entiende. Entonces, es muy difícil que la gente entienda. Además, es una, como ves, si tú ves esta exposición, habrá gente que dirá, el que no entienda de esto dirá, pues yo no sé qué le ven a esta foto, ¿sí? Porque no es una foto, digamos, centrada, que estás todo estudiado, todo bien centradito, todo bien estructurado, tal y como nos dice la fotografía convencional, ¿no? Nosotros funcionamos a partir de, para empezar, la intuición, ¿vale? Entonces, dentro de un papel en dos dimensiones, hemos de conseguir, se vea una foto dinámica, ¿vale? Y una foto que te ayude a sentir lo que es el pulso de la calle. Entonces, una foto estática, ¿vale? Tú cuando vas a la calle, las cosas se mueven y no, no, sí, no. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú haces una foto estática y no ves nada más que una persona parada, difícilmente la vas a relacionar con la fotografía de calle. Nosotros exigimos, y lo digo así, exigimos a los compañeros a que se fijen en toda la estructura de la foto, no que vayan a por una persona, una persona andando no nos va a decir nada, sino que jueguen a componer, que jueguen con la luz, que jueguen con el color y que empiezan a componer con varios planos, varias personas diferentes, en diferentes posiciones, que se fijen en todo eso que va a entrar dentro de la fotografía para conseguir una fotografía dinámica. Muchas ocasiones, el que haya una calle y haya gente, no quiere decir que sea fotografía de calle. ¿Qué crees que es lo más importante para llegar a hacer una fotografía de calle pura? La composición, conocer la historia, ¿qué crees que es lo más importante? Es importante conocer la historia, conocer la historia y cuál es la dinámica de la fotografía de calle. Un fotógrafo convencional, por mucho que haya estado 30 o 40 años estudiando fotografía, de por sí, cuando entra a mi grupo, por ejemplo, que explicamos con directos y con información de qué va esto y cómo funciona la fotografía de calle, muchas veces no entiende nada, porque rompemos todos los esquemas de lo que es la fotografía, digamos, tradicional. Hay gente que te entra y te dice, y comentan, porque yo además provocamos para que comenten, y claro, el que entra de nuevo, me hace gracia, a veces el otro día, por ejemplo, uno coge y dice, a mí me da top ese horizonte torcido de la pared, me da top, a ver, o esta foto tiene demasiado ruido y con los programas que tenemos ahora de edición, que podemos sacar, eso se puede solucionar, oye, no te preocupes, compañero, que eso se puede solucionar del ruido, ¿eh? Entonces, claro, dices, no, 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 a ver, esto no funciona así, no sé dónde vienes, pero no funciona así, ¿no? Y ocurre que, por ejemplo, con la entrevista de Carrete Digital, nosotros ya teníamos el grupo un poquito, y lo estábamos diciendo cada semana, ¿verdad que decíamos? Parece mentira cómo hemos avanzado todos, ¿no? En el tema de la calidad de las fotos que se estaban subiendo, estábamos en un punto muy guapo en cuanto a calidad, porque ya era gente con la que llevábamos tiempo trabajando y tal, y de repente, claro, me entra la avalancha. Sí, hombre, claro, ahora vas a ir con comida. Ciento y pico de personas, me entra la avalancha de gente que a lo mejor no sabía nada de fotografía de calle. Y tuvimos que coger y decir, chicos, vamos a empezar otra vez de cero. Y otra vez de cero va a ser el directo dedicado solo a los que se inician para que empiecen a entender la fotografía de calle, y a partir de aquí los temas van a ser ejercicios. Y empezamos haciendo ejercicios, otra vez, de cero, como si fuéramos todos nuevos, ¿no? O sea, claro, los que ya están siguen participando, ¿eh? O sea, apoyan el tema, ¿no? Entonces participan desde el principio. Pero hay que ir enseñando, hacer ver a la gente que no tiene nada que ver con lo que tú puedas haber estudiado 40 años, por ejemplo, ¿no? Tú te puedes creer un fotógrafo profesional y, sin embargo, en fotografía de calle no transmitir, que es lo más importante. En el momento en que dejas de transmitir en fotografía de calle, la foto es fallida, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Y bueno, eso es lo que se intenta, que la gente aprenda a abrazar la imperfección, porque es una forma de las que podemos transmitir. ¿Tú crees que tiene algo que ver la edición de la foto, perdón, el retoque de la fotografía en la fotografía de calle? ¿Puede mejorar la foto? ¿Tú aconsejas que la gente retoque sus fotos? Nosotros les decimos que hagan, a ver, evidentemente la fotografía de calle necesita fuerza. La fotografía de calle viene de la fotografía directa, ¿sí? En esa época se decía, pues, que pusieran atención a lo que iban a fotografiar, te hablo de 1907. Pusieran atención a lo que iban a fotografiar, estructuraran bien la escena antes de fotografiarla y que miraran la luz y la posición de los elementos, ¿vale? Para que en el momento que hicieran esa foto necesitara el mínimo de retoques posibles después, en ese tiempo, pues, en el cuarto oscuro, ¿sí? Pues eso era la fotografía directa. Pues ahora lo aplicamos también, pero la fotografía de calle necesita fuerza. Para que tenga fuerza, algo de retoque le has de dar, pero posiblemente es más tu estilo. Imprimir tu sello en el... Tu estilo que no se trata de sobresaturar, no se trata. Se trata de que cada uno va a tener su estilo. El problema, aquí, por ejemplo, tenemos una exposición con... Después te lo cuento porque no sé si me lo vas a preguntar. Uno de los problemas principales que tuvimos era... ¿Qué hacemos? ¿Blanco y negro y color? Pero entonces dijimos, por lo menos mi argumento fue, si yo hago una exposición en color, voy a intentar que todas mis fotos en color tengan una coherencia tonal. Eso lo hacemos todos. El que tiene un estilo, normalmente sus fotos tienen una coherencia tonal. ¿Vale? Como lo veis, que hay tonos diferentes y cada uno juega de forma diferente pues con las herramientas que tiene a la hora de procesar. Lo que nos interesa es que sean fuertes. Fuertes. Que no pasen desapercibidos. No un post-procesado fuerte porque... Como diría Momene decía... Yo soy muy de frases de estas. Momene decía... Cualquier intento de artisteo, ¿vale? En una fotografía de calle puede dar al traste con cualquier buena fotografía. Porque es una fotografía cruda. Es una fotografía cruda, directa, de momento. Lo que tú... O sea, es una cosa... No tienes preparados unos focos, no tienes... Es crudo, ¿no? Es de momento de improvisación. Por lo tanto, el procesado debe ser igual que la forma de efectuarla. En el momento en que uno se quiere pasar de artista ya desvirtúa esa fotografía. A la hora de componer la fotografía de calle... A veces hablando contigo, ya me has dicho tu idea, pero bueno, te lo quiero preguntar igualmente, ¿no? ¿En qué grado crees tú que se debería preparar esa fotografía? ¿Tú? ¿Cómo? A ver, repite la pregunta. Repite. O sea, tú cuando vas a hacer una... Hay mucha gente que... Uy, ya verás tú. Se está en tu mente. Que practica fotografía de calle o que pretende practicar fotografía de calle, ¿vale? Que ve un escenario y espera a que pase lo que debería pasar para que todo encaje, ¿no? En ese escenario. Sí. ¿En qué grado crees tú que eso es fotografía de calle o lo practicas tú también? Claro, nosotros cuando... Sobre todo para los que empiezan les decimos, ¿no? Pero lo primero que hemos de hacer es buscar. No centrarse en las personas. Y aprender a leer el escenario. ¿Qué elementos tienes? Y con qué elementos puedes jugar en esa composición. Entonces, si tú te fijas en las fotos de aquí, muchos de ellos han jugado con los elementos compositivos. ¿Por qué? Porque no es que hayan hecho una espera o sí, sino que al ver la escena lo que haces es colocarte de la mejor forma posible para que todos los elementos que entren en la escena te cuadren dentro de la fotografía de la forma que tú quieres, ¿no? A partir de ahí jugamos ya con los alfiles que digo yo, ¿no? Con los del ajedrez, ¿no? Que unos entran, otros salen, otros entran, otros salen. Es como los movimientos son cíclicos. Tienen la oportunidad de esperar a que esos movimientos se repitan y que en un momento dado pase una persona que sea adecuada para tu fotografía, que pase por el sitio adecuado para tu fotografía y al final lo que haces es generar una foto, ¿no? Y de estos ejemplos tienes muchas, ¿no? ¿Qué ocurre después? Después tenemos otro tipo de fotografía que es más el tipo de fotografía de momento, es una fotografía más rápida, más de fum, más de improviso, ¿no? Pues porque te encuentras con una situación que te llama la atención rápida, ¿no? Y ahí vas a tirar de momento. ¿Qué ocurre? Cuando ya llevas una práctica y un estudio de la fotografía de calle, toda la composición que te va a venir de todo lo que has leído, de todo lo que has estudiado, de todas las fotografías esas que has ido acumulando, 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 de repente te vas a encontrar con que esa información te aparece y a la hora de componer la vas a utilizar. Y vas a hacer una composición intuitiva. Es que incluso en la fotografía rápida, no sé, imagino que eso nos pasa a todos, es una fotografía rápida y te encuentras con el, con que intuitivamente estás haciendo composición con esa foto. O sea, no tiras porque sí, sino que intuitivamente. Yo me he sorprendido más de una vez de hacer una fotografía rápida y darme cuenta que, mmm, mmm, y empezar a rodear a la persona. Rodeas, rodeas, porque ya vas a por él. Ah, ostras, esto no me ha quedado. Pum, la rodeo buscando otro fondo. No se consigue solo con la práctica, ¿verdad? Siempre. Vas practicando, vas viendo luego en el resultado qué es lo que te funciona, ¿no? Claro, es que hay que estudiar teoría porque a fuerza de leer y ver fotografía vas a aprender todo este tema, compositivo, tal y que cual, pero si tú no practicas no te va a servir de nada. Es que eso es algo que pasa hoy en día mucho, que la gente mira muchos vídeos en YouTube, mira muchos tutoriales, mira muchos, lee muchos libros, pero no sale a practicar. Entonces, por mucho que tú asimiles conceptos y te sepas mucho la teoría, cuando vas a salir y te pones delante de alguien para captar ese momento y te da corte y no sabes sacar la cámara o... Claro, es que hay miedo escénico también. Claro, claro, entonces ahí viene el problema. No tenemos que tener miedo de nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que tiene miedo escénico. Entonces, si tú no practicas, no vas a perder nunca ese miedo. Siempre te vas a encontrar con el mismo problema. En muchas ocasiones lo que hace la gente es recular y dirigirse hacia otras historias, ¿vale? Pero es que ese miedo es más nuestro que no... O sea, realmente no es que la gente se esté fijando en ti, porque tú tendrías que ir fijándote en tu composición dentro de la cámara. Tú no vas a por la persona. Yo no le voy a hacer una foto a Luis, ¿vale? No, no. Yo voy a utilizar a Luis, a quien sea, no sé qué. En un momento dado, porque pasa por un sitio y está en una posición, o resulta que en la posición en que está me interesa, pum, pum, y ahí voy a componer una fotografía que me interesa como foto de calle, ¿no? No voy a por la cara de Luis, sino a lo que es Luis dentro de un contexto que en un momento dado me puede interesar, ¿sí? Entonces, cuando jugamos con el contexto y nos hemos de acentrar, no entiendo por qué estamos mirando a ver si nos miran o no nos miran, con la faena que hay en componer dentro del visor, ¿sabes? Lo suyo sería acentrarse en el visor y hacer composición dentro, o sea, y no preocuparse en teoría de nada más. No tienes por qué tener ningún tipo de problema porque no estás haciendo nada malo. Y además, después, a la hora de, si alguien te pide una foto, la mayoría de ellos te pide, si le has hecho una foto, puede que sí, que salga en la foto o no salga en la foto, pero en la mayoría de las ocasiones le enseñas y te dicen, envíamela, que nunca más me voy a encontrar con alguien que me haga una foto así, ¿sabes? Y si te encuentras con que no lo quiere, ¿qué haces? ¿La borras? La borras, tranquilamente. O sea, el problema no está en hacer la fotografía, el problema está en que después, donde la publiques, alguien se pueda quejar. Aún así, el tema legal es muy largo y ya lo contaré cuando sea necesario. Pero quiero decir, la mayoría de las informaciones que tenemos en cuanto a la legalidad en la fotografía de calle está tergiversada. Sí, es verdad que es algo confuso. No, no. Nadie sabe si... No, yo no lo veo confuso. Ya no es mi cárcel. Ya, pero esto es nuevo. Esto es nuevo. En el próximo directo... Sí, esto es nuevo. Me voy a esperar con Tino Soriano a ver si tengo temas así, ¿no? No, es una... El tema legal es muy... No es que sea confuso, es que la gente no lee. Entonces, como no leen, pues no se enteran. Directamente, ¿qué pasa? Utilizan ciertos artículos de la ley para tergiversar la realidad, para darte miedo al fotógrafo, ¿no? Sobre todo cuando viene por parte de otros fotógrafos que están muy especiales, están esperando cualquier ley para meternos miedo, para meternos caña, ¿no? Con la ley de... La ley de... De esta de... Ya lo diré. Ayúdame, anda. Protección de datos. De protección de datos pasó lo mismo. A la que sale la ley de protección de datos, ¡Oh, la fotografía de calle! ¡Oh, la fotografía de calle! Chicos, que la ley no es para nosotros, ¿eh? No te equivoques, la otra tampoco. Tampoco, ¿sabes? Lo que pasa es que hay grupitos que les interesa meter cizaña contra la fotografía de calle y lo que hacen es esto. ¿Qué ocurre con los que realmente deberían defender la fotografía de calle? Los que realmente deberían interesarse por si esa ley se aplica o no en la fotografía de calle, esos son los primeros que reculan. Entonces, ¿quién te queda para decirte las cosas como realmente se escriben y como realmente ponen la ley? ¿Nadie? ¿Me entiendes? Sí, sí. ¿Qué quedo yo? Solo tengo un grupo de Facebook. ¿Para ti la fotografía de calle es en blanco y negro o en color? ¿O para...? Las dos. ¿Qué tipo de fotografía de calle para ti es más potente? ¿Transmite más? Esto va... A ver, en un principio la fotografía de calle, por supuesto, era en blanco y negro porque no había otro remedio, ¿no? Pues esto va por épocas, ¿no? Y entonces, cuando empezó a salir el color, pues ya sabemos que tuvieron sus dificultades y en ese momento estos fotógrafos sí que se planteaban, ostras, blanco y negro o color, ¿qué hacemos? Blanco y negro o color, ¿no? Y hacían pruebas, ¿no? Y según he leído ahora, con el último libro de Joel Meirovic, bueno, eso ya lo sabía yo. ¿Qué? Llevaba dos cámaras. Sí, llevaba dos cámaras, pero el tema está en que ellos, los fotógrafos, quedaban en casa de uno, hacían reuniones entre ellos, uno presentaba sus fotos, el otro... Y hacían lo mismo que hacemos nosotros, pero en sus casas, ¿sí? O sea, hacían crítica fotográfica... Espérate. ¿Para qué? Es que me estoy volviendo loca con esto. Hacían crítica fotográfica entre ellos porque uno al otro se iban diciendo por dónde podrían tirar, qué podrían mejorar, tal y qué cual. Estoy segura que no les decían ¡Ay, qué bonito es todo! ¡Ay, qué bien que lo has hecho! ¿Entendéis lo que quiero decir? Porque sin esa ayuda de sus colegas no podían prosperar. Ellos tenían dudas y a alguien se la tenían que plantear. A alguien se la planteaban a sus colegas. ¿Vale? En un momento dado llegan el blanco y negro y el color y empiezan a ver qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos y parece ser que Joel Meirovic fue uno de los... Aparte de Sol Leiter que fue en el 48 y empezó a hacer fotografía de incolor. Aparte de Enshash... ¿Eh? Aparte de Enshash... Es que ahí les toma el último. Aparte de Enshash, ¿vale? Que en el 53 ya empezó a hacer... ¿Cómo se llama esto? Un reportaje en la revista Life. Joel Meirovic en el 62 empezó a fotografiar en color. ¿Vale? Eccleston fotografía en blanco y negro hasta que ve las fotos en color de Joel Meirovic. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? En el 66 hay la exposición de New Documents en el MoMA con Gary Winogran, Lee Friedlander y Diane Arbus y resulta que el cuarto era Joel Meirovic y Joel Meirovic parece ser que tenía intención de hacer... entrar en la exposición en color. Ajá. Y no lo hizo porque se tuvo que ir a Europa, ¿vale? ¿Qué ocurre? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiera entrado en esa exposición y el MoMA con el color? No lo vamos a saber nunca porque no entró. Pero la cuestión está en que 10 años después aparece Eggleston con una exposición en color. ¿Vale? Y lo publican y lo ponen como si fuera el primero. ¿Vale? A partir de entonces... O sea... Eggleston se encuentra con Joel Meirovic ve las fotos de Joel Meirovic en color. Eggleston fotografiaba en blanco y negro y dijo ya no más fotografía en color. Digo en blanco y negro. ¿Vale? Le llegó de tal forma, ¿no? Exacto. ¿No? Lo convence. Y total... Y 10 años después fue Eggleston el que ya hace la primera... La primera, no. La exposición en el MoMA en color, ¿no? 10 años antes le había hecho el Haas completamente en color pero se supone que por ser austriaco pues no le hicieron ni caso. Pero ahora bien. A mí que me gusta leer entre líneas me pregunto si el Haas en el 62 hace una exposición en color y Eggleston... Ay, Eggleston. Meirovic empieza a fotografiar en color en el 62. Estamos seguros de que no le hicieron mucho caso en el caso de Meirovic tuvo algo de influencia para que empezara en el color, ¿no? Pues a partir de ahí fue ya cuando los... Cartier-Bresson no quiso sacrificar el 35 milímetros de su cámara pequeña por lo tanto siguió con el color porque él decía que es verdad que las emulsiones no estaban preparadas todavía menos para 35 milímetros siguió con el blanco y negro con la cámara de 35 y Joel Meirovic siguió con el color pues una cámara de las grandes porque era la que mejor funcionaba en el tema de las emulsiones en color. Ahí se toman decisiones. Ahora esto blanco y negro y color es decisión del fotógrafo. ¿Sí? ¿Qué ocurre? En muchas ocasiones hay gente que todavía se cree que si hace fotografía de calle la tiene que hacer en blanco y negro. ¿Sí? Una forma como de emular ¿no? A los fotógrafos de la tarde. Porque deben de recordarles o yo qué sé de alguna forma pues ellos creen que la foto de calle ha de ser en blanco y negro o porque la foto documental ha de ser en blanco y negro. ¿Vale? Hay aquel maldicho que dicen ¿no? Que hay gente que una foto en color mal hecha la aplazan en blanco y negro para ver si la mejoran ¿no? Pero bueno. Eso hace mucho concierto. Yo creo que la foto mala es mala en blanco y negro y es mala en color. No hay opción ahí ¿no? La cuestión es que por ejemplo en nuestro grupo tenemos muchísima gente que fotografía en blanco y negro. Yo personalmente creo que ahora hoy en día hoy en día yo creo que lo que tiene más fuerza es el color. Decía independientemente de si es en color o en blanco y negro yo creo que la fotografía expresa o demuestra ¿no? La personalidad del fotógrafo que la está haciendo en ese momento ¿no? Yo el caso más práctico y más claro que he visto ha sido en Saul Leiter ¿vale? Porque creo que era un fotógrafo bastante reprimido bastante tímido y que lo representaban sus fotos porque sus fotos estaban siempre como escondidas ¿no? Como siempre había algún obstáculo que por delante de la de la muestra principal ¿no? Que quería representar que ya lo habéis hablado en alguna ocasión No hombre es que el tema está en que en que Saul Leiter viene de familia de judíos ortodoxos entonces ellos tenían prohibido fotografiar caras Ah bueno a ver eso no lo sabía Entonces como sabía que no sería aceptado en su comunidad el que hiciera fotografías de caras él procuraba siempre poner algo algún elemento encima de de las caras para que no se les vieran ¿no? De ahí viene el proyecto el libro que tiene de Unseen ¿no? Lo escondido viene por ahí porque él procurará siempre no fotografiar caras Qué bueno Pero eso te encantas con él Además es un trabajo que me encanta es muy bueno me gusta mucho Muy bien pues yo saco que ya lo has comentado antes pero creo que y que se me entienda lo que voy a decir ¿vale? La imperfección dentro de la fotografía de calle es algo natural o debería ser algo natural ¿no? Viendo las fotografías de aquí a lo mejor es compostíamente hay muchas que a lo mejor no son perfectas no siguen las reglas de los tercios y todas estas cosas ¿Qué dices? ¿no? Y yo creo que es una muestra ¿no? de la que estamos hablando ¿verdad? Tú llevas madre mía a ver No, pero a ver a Pilar Dime, dime es que se me cae Me da miedo ¿te estás preparando ahí para para soltar la trilla o me da miedo? ¿Eh? Es que tengo el bicho este que no paro de tocarme No, si te lo dejas es que no sé lo que me ha dicho este hombre mira Uy No, sí, sí lo sé lo sé, lo sé mira, vamos a ver aquí es el problema que yo te venía a decir antes ¿no? Cuando tú tú vienes de una digamos de un estudio de la fotografía de forma muy académica en el que no permites ni que haya un exceso de ruido ni que haya nada fuera de lugar cuando llegas a la fotografía de calle no entiendes nada y para mí fotografía es justamente abrazar la imperfección para mí todo aquello que yo veo tan perfecto ¿vale? esa manía que tiene se tiene que yo no digo nada que cada uno haga lo que le dé la gana no es una crítica es una opinión el tema está en que eso de imitar cuadros eso de imitar cuadros pues a mí la verdad es que no me llena entonces a mí lo que me llena es el tipo de fotografía yo toda la fotografía que hago es dinámica o sea yo hago fotografía de conciertos fotografía de calle fotografía de deportes a mí no me verás hacer una foto estática ¿sí? y de alguna forma ¿por qué? pues justamente es por eso porque es una forma de expresarte tú mismo ¿no? en el momento de hacer la fotografía es una forma de funcionar de forma intuitiva de forma improvista ¿no? el tema de la rapidez y el cómo tú vas a representar aquello que ves dentro de tu foto y ahí para mí no existe eso de la regla de los tercios sí que existe ojo a la hora de componer sí que damos algún tipo de tips ¿no? a la hora de colocar más o menos las figuras y tal y que igual pero no justamente la regla de los tercios ¿vale? entonces ¿qué ocurre? que esa imperfección del momento de la a veces precipitación pero es que yo creo que no es mi precipitación porque el que hace la foto precipitada se nota ¿no? o sea se nota que saben lo que hacen y yo creo que eso del instante de captar el instante ¿vale? yo creo que es lo mejor que nos podemos encontrar en cualquier tipo de fotografía ¿no? aquel momento pum improvisto aquel momento que no está preparado que no está que son fotos que son son cosas de la vida de la vida misma es que claro estamos hablando de que fotografiamos la vida ¿me entiendes? entonces a la hora de fotografiar la vida la vida es así la vida está en movimiento y tú lo que procuras es captar un momento de la vida normal de las ciudades un momento que es neutro o sea que no lo ves porque es habitual ¿vale? el fotógrafo lo ve lo que la mayoría no ve nosotros lo vemos y lo que hacemos es captarlo y de alguna forma magnificarlo magnificarlo para que tenga un resultado que tenga un poquito de interés ¿sabes? vale pues esto lo vamos a ver demostrado en todas estas fotografías que tenemos aquí expuestas del grupo Street and Candy colectivo ah es verdad que antes no es que antes de empezar habéis cambiado la denominación de así por las buenas yo te digo un grupo de Facebook y me dices un grupo de Facebook y eso existe todavía pues nada hombre a partir de este momento colectivo Street and Candy yo a partir de hoy prometo no analizar ninguna red social ni ninguna historia porque después me encuentro con cosas de estas y dices da igual que sea un grupo de Facebook un grupo de Instagram un grupo de amigos una sola da igual lo que sea lo que te encuentres si luego te encuentras en una situación así con tanta gente allegada tan bien avenida da igual de donde salga lo que te iba a preguntar grupo de Facebook no como era colectivo colectivo Street and Candy 51 fotógrafos 120 soy muy malo cual el número 22 22 fotografías bueno 118 dice Manu no sé uy se han caído 3 se han caído 3 por ahí bueno por falta de calidad o sea que no a lo mejor era que no daban ¿no? y tal para la al final para la pregunta es lo mismo lo que te iba a preguntar es que como surge esta idea de hacer esta exposición bueno pues estas mira os voy a decir una cosa que me hace gracia contarlo ¿vale? ¿tienes prisa? mira que me lo preguntes tantas veces me da miedo en el año 2015 me parece Manu a ver yo vine en el año 2015 estuve en este hotel que hay aquí enfrente porque hacían la presentación del proyecto de este edificio puede ser el 2015 por ahí la presentación del proyecto de este edificio aquí enfrente en un hotel que hay ¿vale? y a mí me pareció una apuesta arriesgada yo pensé wow esta gente ahora ¿qué dice? de instax de fotografía instantánea ¿no? de imprimir de papel 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 en el 2015 yo lo vi una apuesta arriesgada ¿no? y el tema estaba en que al que arriesga gana ¿sí? de años después vengo a la inauguración de esta sala ¿sí? era lo de los canapés japoneses porque estaban todos ¿eh? el año pasado ¿el año pasado fue? lo de los japoneses no ¿de esta sala? ¿no? ¿la de arriba? no ¿la de arriba? sí bueno es igual el año pasado estuve aquí en la inauguración de esta sala como sala de exposiciones y aquí había un señor que se llama Necanor y su mujer Chuko y ahí había una exposición de porque habían ganado el Challenge que es un Challenge que hacen aquí en Fushifilm donde te digamos te dejan una cámara para que hagas un proyecto tal y que cual yo no gané pero yo estaba aquí escuchando a este chico a Necanor y su mujer ¿no? y tengo que confesar que yo no vi la mitad o sea no me enteré de nada de lo que decían ¿vale? no me enteré de nada de lo que decían porque yo vi esta sala y yo me veía aquí sentada donde estoy ahora ¿cómo lo ves? sí y entonces y yo me estaba imaginando yo me estaba imaginando en mis fotos el proyecto de yo quería hacer un proyecto en Estados Unidos y yo me estaba imaginando como no estoy aquí en mis fotos estoy guapo ¿no? podría ir o sea podría estaría chulo ¿no? pero yo me veía aquí sentada aquí y ya me estaba haciendo mi discurso por eso no me interesa el de Necanor la cuestión es que oye estoy aquí estoy aquí sentada pero en vez de ser mis fotos son las vuestras ¿vale? esto surgió porque a mí me vino Fushy Film y me dijo Pilar vamos a hacer una exposición con tus fotos de la serie Divers y yo le dije mis fotos le dije ¿y si la hago con las fotos de mi grupo? perdón va a costar va a costar y si hago la exposición con las fotos de mi colectivo ¿vale? y en un principio yo pensé que dirían que no porque claro estamos hablando de fotografía de calle ¿vale? pero la cuestión es que me dijeron que sí entonces cuando me dijeron que sí yo pensé uy 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 espera espera que esto va bien vamos bien vamos bien vamos bien ya me muevo vamos bien y entonces le digo pero ¿las fotos han de ser todas de Fushy? no me han dicho que no que no hace falta y ya fue cuando ya fui de cabeza esto hace un año ¿sí? un año entonces ya se nos ya cogí y dije vamos a por todas ¿no? y fue cuando lo anuncié en el grupo vamos a hacer una exposición colectiva del colectivo de fotografía de calle aquí ¿vale? en una de las salas más importantes hoy en día en cuanto a salas de exposiciones ¿no? y aquí tenéis el resultado de esta idea que la tuvo realmente Fushy Film me la ofreció a mí pero yo como soy así cojo y digo no a ver si suena ¿no? si suena que sea la del colectivo ¿sí? vale y que está amargado porque me muevo lo llevas loco te levantas te sientas te vas para allí te vas para acá lo llevas loco vale ¿qué más? ¿qué requisitos necesitaban las fotos de los miembros del colectivo para salir en la exposición? bueno te voy a decir una cosa Manu no es culpa de Manu afirás todo nosotros hacía un año que sabíamos que iba a existir esta exposición pero y de repente me envía un mensaje me dicen ahora va la tuya y yo digo vale ¿qué hacemos? no tienes hasta el día tal para enviarme las fotos ¿cómo? Manu somos un colectivo donde la media de publicaciones mensuales es de 840 y pico publicaciones fotos la media de interacciones es de 11.500 al mes 11.500 interacciones al mes somos cuatro administradores Luis Martínez ven Juan ya me ha desaparecido Juan Montero ven somos cuatro administradores que llevamos este tinglado con 5.500 miembros y 2.500 miembros activos solo digo solo digo la cuestión es que con estos cuatro administradores que uno nos da y que evidentemente todos tenemos nuestra vida en ese tiempo que nos disteis en este caso para presentación de fotografías teníamos muy difícil de hacer una selección buena de fotografías a presentar ¿vale? ¿qué ocurrió? hemos presentado no las mejores y tampoco las peores pero la solución que se nos ocurrió fue la de juntar como nosotros hacemos los temas sabéis que hacemos los temas cada 15 días para que salgáis de la zona de confort y fotografías de formas diferentes teníamos una selección hecha por temas evidentemente el que no presenta temas no puede estar aquí porque la selección se hizo de los temas evidentemente el que presenta fotos en los temas son los más activos del grupo ¿vale? el que más presenta es el más activo normalmente es así el que va presentando fotos libres un día la presenta el otro no o sea los más activos son los que hacen los temas y entonces pensamos que era una idea una buena idea elegirlas por temas ¿qué ocurre? no tiene por qué ser las mejores son las mejores de las que se eligieron por los temas que se pidieron y las mejores de las que se presentaron punto ¿vale? yo considero que es una buena media simplemente es una buena media de lo que representa el grupo que nos podemos haber equivocado sí que puede ser injusto para otros sí seguro ¿vale? que ahí habían fotos mucho mejores sí pero de alguna forma teníamos que resolver esa selección y lo hicimos pues como pudimos es más somos así de cabezotas que en vez de mirar no miramos cuando hacemos una selección que no lo creéis y esta es una muestra cuando hacemos una selección no miramos el nombre del autor miramos las fotos seleccionamos las fotos y pum 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 esta sí, esta no esta sí, esta no se botan las fotos y al final lo que resulta es lo que resulta entonces ¿qué ocurre? que nos pasamos el día José Asensi José Asensi claro ¿por qué? porque Asensi participa mucho participa con una buena categoría y por lo tanto queda finalista en muchas ocasiones ¿no? Alfredo lo mismo el Alfredo también participa mucho y toda esa gente de alguna forma esto ha sido un homenaje a esas personas que más participan en los temas las que llevan con nosotros muchísimos años y es para mí yo creo que es una buena forma de agradecerles todo el trabajo que han hecho durante tantísimos años a la gran mayoría ¿no? no sabíamos cómo hacerlo pues lo hemos hecho así ¿de acuerdo? sí genial y aquí mis compañeros sufridores un momento un momento bueno pues yo creo que ya ha quedado claro ¿eh? todo el mundo que quiera venir a ver la exposición vas a cortar sí del 29 de junio a finales de agosto aquí en la Wonder Photoshop ¿vale? grande gracia uno no, espera, espera aquí hay que hacer de director hay que hacer de todo simplemente como sabéis que os he dicho al principio que estamos grabando esto para que quede para la posteridad ¿vale? pues yo creo que está todo explicado hemos visto cosas interesantes sobre la fotografía de calle explicadas por Pilar lo dicho invitar a todos a que vengáis a la Wonder Photoshop daros a todos las gracias por estar aquí que cuando veáis este vídeo en nuestro canal de YouTube o en las plataformas del podcasting le deis ahí un buen like nos dejéis un comentario y os suscribáis sobre todo al canal de Carreta Digital ¿vale? aparte de estar en el colectivo de Grit and Candid que seáis también miembros de la comunidad de Carreta Digital Pilar muchas gracias por todo te verás un placer estar al lado de yo siempre tengo una cosa que anunciar como tengo una cosa que anunciar como hemos dicho siempre vamos bastante por el tema porque somos pocos y en este acto hoy quiero decir que a partir de este momento Carla de Meneses es la nueva administradora también del colectivo Street and Candid anda bien bueno pues como presentación hemos acabado muchísimas gracias a todos y nada nos vemos hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.